En los últimos dos años, los alcances de la sustentabilidad en el real estate aceleraron su incorporación. De opcional obligatorio, ha transitado la prioridad de mitigar la huella de carbón. Así abordamos en este tres insights, la actualización de las certificaciones, la lógica de la inversión rentable basada en la sustentabilidad e incluso la resiliencia de los desarrollos residenciales de lujo verdes que viven un verdadero boom. Para ello, conversamos con Bioconstrucción y Energía Alternativa, IBAJO Cambridge y Related Group. Esto es lo relevante que podrán consultar en Intelligence Cloud de Holguín. Pero estamos viendo dos elementos bien importantes. Uno es que hay mayor diversificación y participación de mercado. LEED, por ejemplo, ha sido un referente, es el sistema de certificación para edificios sustentables con mayor reconocimiento a nivel global. Pero lo que sí vemos es que hay otros sistemas de certificación que empiezan también a tomar participación en el mercado, como puede ser, por ejemplo, la certificación EDGE, que tiene una vocación y un objetivo, digamos, diferente y complementario. Hablábamos también, recuerdas previamente, de la certificación WELL, ¿no? Que tiene un enfoque muy específico sobre salud y bienestar en los interiores construidos. Y hay certificaciones, por ejemplo, AirCheck, que se enfocan a un sector particular, como es el hotelero, ¿no? O sea, hay una amplitud. El PAI creció, pero también, digamos, el menú es más amplio. Y por otro lado, el nivel de exigencia. Pues ahora ya estamos en un lenguaje superior, un lenguaje más exigente y es el tema de la descarbonización. Y es ahí donde empezamos con los lenguajes y los objetivos de edificios cero energía, edificios cero residuos, cero agua, que se vuelven prácticamente autónomos en su operación y utilizan ecotecnologías. Ahora el objetivo que estamos dejando como una meta clara al 2030, edificios que operen cero carbono en cuanto a su funcionamiento. Y al 2050, las grandes organizaciones, como el Consejo Mundial de Edificación Verde, nos están marcando una meta de que al 2050, todo el stock construido, edificios nuevos y existentes, deben operar carbono cero. Llevamos años estando familiarizados con, por ejemplo, las certificaciones más básicas, por así decirlo, o no más básicas, las más populares. Somos un país en vías de desarrollo, pero con un mercado inmobiliario bastante sofisticado. Y yo lo que creo, la otra es inminente o obligatorio. Creo que el inversionista que no se adapte a esta tendencia se va a arrepentir. Es una tendencia que para nosotros llegó para quedarse, es una realidad. No hay que ver el cumplir con los criterios de ESG como un lastre, como un tema que me quita hoy, me cuesta, me costó más, 10 pesos más. Que me dieran mi certificación LEED es una muy mala manera de verlo. Y sobre todo hoy, como no hacía referencia a algunos estudios, que ya después de, digamos, un ciclo completo de estas tendencias de, sobre todo, LIF, ya vemos datos duros que sí lo vemos en el valor de los activos y, por lo tanto, en la rentabilidad de las inversiones. México siempre ha sido un sitio sumamente importante para nosotros. El COVID nos ha cambiado completamente nuestro estilo de mercadeo, no solamente en México, en Sudamérica, sino en todo Estados Unidos. La tecnología, como estamos haciendo esta entrevista, ha sido mucho más importante para nosotros. No solo en el modo de comunicarnos con la gente, sino que los edificios los hemos cambiado porque la gente lo que quiere hoy en día es tener edificios mucho más sanos, en donde el aire circule mucho más. Tenemos purificadores en todas las unidades. Y entonces hemos sido, yo creo, la compañía que más ha empujado para tener esta nueva tecnología de aire limpio, tener proyectos que sean sostenibles del medio ambiente, que todo tiene que ver con la pandemia. Te voy a decir que el COVID no ha sido bueno para nadie, pero para Miami nos ha dado un crecimiento increíble porque a la comparación de ciudades que son cerradas, como la Ciudad de México, como Nueva York, que la gente está más adentro, Miami es una ciudad muy abierta, en donde el aire se mueve en una forma muy libre, en donde está la playa, en donde hay grandes parques, en grandes sitios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!